Amigos de TUDN, ¿cómo están? Bienvenidos al arranque de la fecha 9 en este grita por la paz del fútbol mexicano, en donde los rayos del Necaxa reciben al Toluca. Y que comience a rodar la pelota aquí en el Estadio Victoria de Aguascalientes. Ahí está el silbatazo inicial. Hay que seguir cuidándonos, hay que seguir cuidando a nuestras familias y esperando que eso termine muy, pero muy pronto. Le va a pegar el dedo López, atención, con la pierna derecha muy fina del tapatío. La pelota viene cerrando, el balón que pasa el lobo Camilo Zambezo, se da la vuelta al Brasil y le puede pegar. Aquí está el lobo, el disparo, gol del Toluca. Gol de los Diablos Rojos con un bombazo letal que pone la Redes a bailar AT&T. El gol que cambia el juego estaba anunciando el lobo, viene hambriento, muestra los colmillos, disparó fuera del área. Y en un tiro de esquina increíble donde el balón pasa, se da la vuelta el de Sao Pablo Brasil. Y de esta manera sigue demostrando el porqué, es el máximo goleador en la historia de los Gallos, es el máximo goleador en la historia del Vancouver y también del Mazatlán. Y ahora, como lateral por izquierda, Charly Guzmán sigue ocupando la lateral de la derecha. Posición rara para el dedo López, que si bien no la desconoce, hoy arranca como volante por el sector derecho. Álvarez lo hace por izquierda y la doble punta con Canelo y Zambezo. Y de inicio, bueno, el disparo cerca, cerca el Fideo, anuncia otra vez Toluca. Y es que sabes, Tito, salieron pero de verdad dispuestos a encontrar los goles rápido. El colmillo de Nacho Ambriz, un equipo que tiene 3-5, no está presente y algo anecdótico. Gustavo Gutiérrez, quien es el segundo portero, es ahora el titular y no hay un guardameta suplente en la banca. Buena jugada que tiene Toluca, filtra el Fideo, este es Pedro Alexis Canelo. Se viene el gol de Toluca, atención con Canelo Malagón. Luis Ángel Malagón que termina quedándose con la pelota por poco el espartano de Tucumán. Anselmo Alonso consigue el segundo para el Toluca. Es que el desdoble del equipo de Toluca es rápido. Y el gano, ahí entre tantos nombres apareció Jimmy Lozano y apareció también Nacho Ambriz. La pelota en el balcón, puede ser para Milton Jiménez, el martillo se da la vuelta, lo marcan dos. Un pisotón, me parece que no hay nada, el árbitro dice, juega, la tiene Eloso González. Toca por la derecha, fue un accidente, Madrigal con el servicio, la pelota pasó, el dedos que la mide mal. Se avienta la chilena, Luis Arcadio García, el vuelo. Espectacular de Gustavo Guadalupe Gutiérrez. Le pone triple G y la manda por un costado. El hombre de los guantes, pero lo de Luis Arcadio, Lalo Luna, también es un futbolista que con la llegada de Jaime Lozano se anima a esto. En el partido completo, el triple G, se quedó el lobo Camilo Sarveso tendido. El triple G. La va a tener Escobosa, Escobosa que emprenda y toca para Milton Jiménez, de espaldas al marco. Milton, el derechazo de Milton, antes se cruza Ortega y tendremos saque de meta. Juan Carlos Zamora, cuéntanos cómo se está viviendo en territorio hidrocálido. Poco a poco va mejorando. Para Maxi Salas, para Alan Medina, para Heriberto Jurado. Vaya que tiene en su baraja el equipo de Necaxa. Dieter, Villalpando, Cayúneca, existe este Escobosa. Milton Jiménez que tiene que estar en el área, le termina quedando la pelota y entre dos difícil, complicado. Se da la vuelta el martillo y se apoya con Brian García. Viene el centro de Datito, la va viviendo Luis Arcadio. En este disparo que termina siendo casi una asistencia Escobosa, Anselmo Alonso. Ahí están los rayos pisando el área rival. Mira, ya está poco a poco el equipo de Necaxa adelantando líneas. Ya lo comentaba Tito, está tomando confianza. Peña hacia adelante, Brian García. De inmediato el oso extiende y toca. Buena salida de Diego Rigonato. Hacia adelante el brasileño. La pone a ras de césped del rayo y este es el lobo, Camilo Zambezo. El trazo que es bueno y la oportunidad para Toluca. El dedos López que se anima, el dedos con el disparo, Malagón. Luis Ángel Malagón extiende las alas y la manda a córner. Pero esto es el peligro inminente que tiene Raúl López que no solo centra Anselmo, sino que también culmina sus jugadas con este gran disparo. Pero qué bien Zambezo, ¿no? Cómo lo ve que está haciendo... Bueno, es que el canalla, yo habló el canalla. Sí, 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 sí. Atención, ataca a Toluca. Este es bueno. Aquí está el disparo de Guzmán. Se fue por arriba. Carlos Guzmán la tuvo y lo sabe. Y por ello la frustración del campeón mundial juvenil en el 2011. No es su zona. Las circunstancias. Caza muy bien Anselmo y cerca. Cerca estuvo Carlos. El movimiento es fabuloso. El movimiento cómo le... Perfecto, Juan Carlos. Levanta el brazo ahí. Jesús Alonso Escobosa. Señal de donde viene la bocha. Aquí está el remate de cabeza. Milton pasó. Termina abanicando el dedos. Quedaron dos futbolistas de Toluca un tanto tocados. Tendrá tiempo en el Caxa. Lalo, bueno, se vuelve a detener el partido, Lalo. Sí, ahí dentro de la serie de rebotes y más. Hay un contacto. No sé si entre compañeros, Xavi. Sí. Vemos cómo sale Vanegas ahí prácticamente dolido. Y también Jaret es el que... Nacido en Coyoacán y ahora para Villalpando de Inter. Le va haciendo sombra Jordan Sierra. Ha abierto este Escobosa. No soltó la zurda. Retrasa, lo marcaba el dedos. Y también Charlie. La pisa ahí de que él se apoya con Jesús. Alonso con la derecha. Viene el centro. La pelota que pasa Milton. El disparo cerca. Cerca Milton Jiménez y el Triple G. Gustavo Guadalupe Gutiérrez se queda con ella. Y apaga el fuego de lo que pudo haber sido Tito Villa. El empate para Necaxa. Sí, decíamos. Los centros no terminan siendo buenos. Y era fuera de juego. Mira, estaba en fuera de juego Milton Jiménez. Que después creo que hace un buen control. Pero el remate no es nada bueno con pierna izquierda. Pero en principio la falla del número nueve de no estar por detrás. El toque. Dejando con Angelo Arauz. Arauz entre dos. Trataba de pasar. No pasa nada. Cubrado. En corto. Con Brian García. Cuatro en el área. Buscan la posibilidad del remate con este servicio. Ya está despejando como puede Carlos Guzmán. El balón que le cae a Peña. Aquí está de nueva cuenta tratando de hacer peligro. El cuadro local. El conjunto de rayos con este servicio al área. El remate de cabeza por parte de Aguirre. El balón se va por arriba de la portería de Gustavo Gutiérrez. Pero al menos Javi y Ancel Botito ya las concluyen. Tienen el balón. Generan confianza. Está tratando de hacer su trabajo el Necaxa. Y otra vez es Escobosa. El que en el mano a mano se lleva su marca. Se abre ese espacio para sacar un muy buen centro al centro del área. Los cambios por parte de los rayos. Cuando vemos a los 11.786 que están hoy en la calle. Vamos a ver cómo los acomoda. Yo creo que Escobosa bajará de defensa. Batista va. Y vamos a ver si en esta que va a ser una de las últimas acciones. Le puede sacar provecho. Tiro centro por parte de Ángelo en el fondo. Gustavo Gutiérrez. El triple G que le dijo Javi a partir de este día. Gustavo Guadalupe Gutiérrez. Bien atento Javi. De la mitad hacia adelante. Pues se termina el partido. Señoras y señores. Usted escucha la expresión de la afición ante la derrota de los rayos. Uno por cero. El Toluca gana este partido. A nombre de mis compañeros le agradezco el que nos haya acompañado en este juego. Y nos vamos rápidamente hasta Ciudad Juárez para la continuación de este arranque de la fecha 9. Juárez recibiendo a León. Que tenga usted muy buenas noches y un gran fin de semana.